Tranquilo, eso es el infierno Vuelo sin dolor, alivio mi alma contendor Soy el mejor, y no es por rato, es por ovación Escribo versos para la ocasión Relajo el músculo, no soy que no Resuelvo esto como una ecuación Tú hablas mucho, pero qué mejor Vuelvo, para relajarme Siento, poder tocarte Regreso, para refrescarte Hablo, para iluminarme Bang, bang, salen los disparos Es más, eso era claro Bastas, dolores en vano Sacas, os va acumulados Díctate, no me detengo Intenso como mis palabras Lo que llevo puesto, sacarme de esto Ya no sé qué hablas Llevo, muestro el interior de mi alma Dolores intensos como katana Martín, seguro como guardada Tocarte oscuros como mañana Yo Yo Ya no sé qué tal Yeah You are my coffee You are my coffee You are my coffee You are my coffee Te sacaste fuera Pero entramos en la orquidad De mi que esperas La vida es in hospital Ya no somos cualquiera Resolviendo la misma incognita Café a la primera Y a la segunda te olvidas Seguimos siendo uno solo Con variadas distancias Ya yo sé lo que quiero Más de tu deliciosa fragancia Adicto a tu sabor Y al color de tus ojos Ya no siento dolor Solo siento todos sus antojos You are my coffee 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 Ya no soy el mismo Me rompo en pedazos Y lo amigo Ichmo Conocer de ninguno el paso Hablo de ti Tocamos el alma también con los brazos Esto es así Ya que para muchos esto está escaso Liberas mi alma Ah, y no me detienes Nuestra mejor arma Es disfrutar de todos los placeres Es algo de línea Estando en el círculo Me muero de envidia Cuando entramos en vínculo Yeah, sueños de películas O tal vez son cuentos Siento tus partículas Cada vez que siento tus besos Me muero por dentro Y tú me hallas Disparas al cuerpo Y por eso es que nunca fallas ¿Y cuánto esperas?